Amigos, el día de hoy les traigo una noticia un poco triste, con algo de esperanza, ¿verdad? Pero que la verdad a mí se me puso muy triste, pero en este video te voy a platicar qué es lo que te traigo de noticias. Y bien, como te digo y como sabes, en videos anteriores he comentado de que ya no tengo la Wii U. Recordarás que en la Wii U estuve comprando algunos juegos para compartir contigo gameplays. Uno de ellos es el de Super Mario Bros. All Stars, que eran los juegos de Super Nintendo, pero de mejor calidad visual. Era el Super Mario Bros. 1, 2, 3 y el de los levels. Pero bueno, ya no tengo esa consola, pero tengo ahora el Switch y el Switch los tiene en el Nintendo Switch Online. Sin embargo, compré el de Super Mario Galaxy, el primero. Y ese lo estaba jugando y de hecho hasta hay una lista de reproducción y algunos videos por ahí en mi canal. Pero no alcancé a grabarlo todo, o sea, no lo alcancé a terminar. Creo que me quedé en el video número 13. Ahorita va hasta el video 9, pero nomás me queda hasta el video número 13. Esto quiere decir que bueno, ya no lo voy a poder concluir. No lo voy a poder seguir compartiendo con ustedes. Eso es muy triste. Sin embargo, voy a ver la manera de poder encontrar el de Super Mario Bros. 3D All Stars o algo así. Que es para el Switch, en el cual viene el de Nintendo 64, el de Super Mario Galaxy y Super Mario Sunshine. Eso, el de Sunshine, jamás lo he jugado tampoco. Ese no lo jugué, nunca tuve GameCube, no tuve el Wii. Y el Wii U me lo prestaron hace un año, entonces como saben, no, no, no he jugado esos juegos. Y bueno, si en caso dado de que lo vaya a encontrar o de que lo encuentre o alguien sepa que está barato aquí en México, pues me dice y lo compro y puedo seguir compartiendo ese contenido, ¿no? El de Super Mario Galaxy. Ahora tendré que pasarlo como lo he pasado hasta hoy y no equivocarme y pasarlo como es, ¿no? O sea, con la misma secuencia para poder seguir, ¿no? Con esa secuencia de videos del Super Mario Galaxy. Entonces, esa es la noticia que les traigo el día de hoy. Digo, por si ven algunos videos más adelante de los gameplays de Super Mario Galaxy, sepan que, bueno, eso ya los tenía grabados desde hace ya algunos meses. No los he subido por cuestión de que no los he podido editar. Se me ha complicado bastante con la chamba y todo eso y con el viaje a Cuba. Pero, bueno, por ahí les quiero comentar nomás eso. Que, por favor, pues si saben de algo que puede encontrar lo barato, usado, no importa, o nuevo, pues adelante, ¿no? Porque los he visto muy caros hasta en $2,000, $2,500 pesos y es un montón de dinero. Este, hace poquito, hace como un medio año o un año los vi en hasta en $1,000 pesos, pues. Pero ya me los duplicaron el precio. Entonces, sí está medio complicado. Pero, de verdad, solamente decirles que, bueno, pues ya no va a haber más Super Mario Galaxy. Hasta nuevo aviso, hasta que compre el juego. Ya no está en digital, solamente está en físico. Entonces, pues bueno, nomás yo me doy la tarea de buscarlo para poderle seguir trayendo ese contenido que a mí me encantó. Ese juego me fascinó. Y creo que ha sido uno de los Marios en 3D favoritos. Ha sido uno de mis favoritos. Entonces, bueno, hasta aquí mi reporte, amigos míos. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Chao, chao.